Vivo por cortesía de Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Fíjate que cuando empezó el Banco Atlántida, que fue el primer banco que hubo en Honduras, el primer banco que hubo en Honduras fue el Banco Atlántida, en 1913. En cambio, el Lempira nació después, nació como 17 años después. Ok, ¿tu nombre? Alan. Alan. ¿Y tú? Kevin. Ok, ok. Se trata de transportar a puros, a puros soplar la pelotita de vasito en vasito hasta llegar al último. De acuerdo, el primero que logre eso se va a ganar los mil Lempiras, cortesía de Banco Atlántida. Arranca el juego, vamos. El anaranjado pasa al vaso dos. Sople, no miren. Sople y que no le sople. Uy, que cerca, tranquilo, que lo sople. Recto, recto. Recto, recto, recto. Siga. Ganó, Kevin. ¿Cuántos años tienes, Kevin? 13. 13 años. Te ganaste mil Lempiras gracias al Banco Atlántida. Imagina, cree y triunfa como vos. Te ganaste mil Lempiras en efectivo. Gracias por participar. Alan, veo que tenés menos pulmón que tu rival. Ok, vamos ahora. Vamos ahora.